Qué triste decirnos adiós Cuánto nos adorábamos más Hasta la gotrina emigró Presagiando el final Que dice que todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo aquí después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, 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 no Fui yo con pasión ni fidel La historia de este amor se escribió Para la eternidad No sé si vuelvo aquí después No sé si vuelvo aquí después